Llorar y llorar, señora, llorar y llorar. Lo voy a cantar así nomás en parrera, lo voy a cantar con mi espelda. Ya, llorar y llorar, señora. Como el año pasado. Pero antes de todo, quiero que hagan tres hurras para todos ustedes, ángel, por hoy día. ¡Kijit! ¡Rap! ¡Kijit! ¡Rap! ¡Kijit! ¡Rap! ¡Bravo! ¡Fue una buena buena buena! 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 ¡Fue una buena buena! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esperense, esperense! ¡El señor Vera se va! ¡Jóvenes! ¡Silencio! ¡Caballeros! Me atrevo en nombre del comisario y en nombre... de mi distrito de Esquilmana el agradecimiento infinito propio mío para ambas, para mí es tracentero es de mucho amor y agradecido tenerlos ustedes acá esta juventud esta potencia y les digo una cosa como hombre viejo creo que nunca se... nunca esto más bien esto mejore nunca se separen al contrario de esta organización que siga que mejore esta organización para que ustedes hagan cosas más grandes esta hermandad esta hermandad que ustedes seguramente lo hablan con cariño con mucho amor con muchas ganas de hacer las cosas bien esto es nuestro altísimo B y esto es un grande para cada uno de ustedes y seguramente mañana o en el 20 de pasado por algún momento se van a sentir cada uno de ustedes regocijado en lo que han hecho este acto de bien porque el acto de bien tiene bienestar social como ustedes verán es así es el caminar de la vida hay una serie de vicisitudes hay pero es superable es superable siempre cuando hay ganas de hacer las cosas lo supera jóvenes caballeros señoritas gracias gracias muchísimas gracias por venir a mi pueblo y traer la alegría el cariño y seguramente esa alta cultura que ustedes vienen y traen de la capital que muchos de nosotros necesitamos muchos de ustedes necesitamos necesitamos su cultura necesitamos su conocimiento necesitamos tantas cosas que aquí mi compoblana es sufrida ella sufre en carne propia si yo que soy profesional sufro que será aquellas personas que acá viven de un jornalito de 20 solos 19 solos otros ni siquiera tienen eso otros otros viven en un rastrojo cada vez se rastroja lo que sobra en la chacra lo que se bota entonces esto para nosotros es de mucho 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 amor y compartir y otra vez les digo gracias gracias a cada uno de ustedes un abrazo una gratitud inmensa y que ustedes pasen este año nuevo que sea pues les deseo a ustedes que sea de mucha prosperidad de mucho de mucha de mucha ganancia y que Dios les bendiga a todos ustedes gracias gracias un aplauso y un aplauso a todos ustedes gracias